¡Gol! ¡Buenísimo! ¡Gol! ¡Qué buena! ¡Ven aquí! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¿Es el gol? Sí, sí, sí. ¡A la tira, abro! ¡Muy bien! ¡Bien, Cristian! ¡Que va! ¡Bien! 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 ¡A la jugada, eh? ¡4, 4, 4! ¡5, 5, 5, 6, 5! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Gol! ¡Bien, dale! ¡Eso es! ¡Presión, presión! ¡Gol! ¡Así va! ¡Ese es loco! ¡Bien, Dani! ¡Muy bien!